Quisiera ser un licrodito Que habita en su cuerpo Ay, para estar muy calientito Que así todo el tiempo Deberto en tu sangre Y en tu carne descansa De ti me voy a alimentar Quiero vivir en una arteria Junto a tu corazón Tu cuerpo para mí sería Como una gran mansión Correr por tus venas Y en tu sangre siempre estar Y en tu sangre siempre estará Y ahí nadie me podrá Trayar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.